Un año más nos damos citas en el Fuerte de Nahuele para celebrar la Feria de la Cerveza Oktoberfest que se celebra en Alemania, en Alemania siempre pues a último de septiembre. Nosotros pues lo hacemos igual pero aquí en Marbella y bueno pues esperemos encontrarnos con muchas cosas divertidas y bonitas con la música, acordeón, cerveza, salsicha de Bavaria y yo también para esta ocasión vengo vestida pues de Bavaria que es como se celebra allí la Feria de la Cerveza en Alemania. Nos vamos dentro, nos vamos ya dentro ya estrenando otoño hoy y que se nota en esta brisita y la caída de la hoja. Pues pasar conmigo porque dentro seguramente que va a haber un ambiente fantástico y vamos a mostrarlo todo lo que ocurre en él. Bueno pues ya estamos dentro del Fuerte de Nahuele para mostrarlo todo lo que se va a desarrollar en este día hoy el último día además que es el Día de la Familia, el domingo. Empezó el viernes y con todo el éxito que le precede durante ya los años que se está formando. Vamos a hablar con los organizadores, vamos a hablar con Mafre y con Iris también que ha organizado todo el evento y son los que llevan aquí la voz cantante como diríamos aquí en Andalucía. ¿Qué tal Manfred? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, tú Iris, qué guapa Iris vestido. Gracias, igualmente. Diríamos que los trajes típicos de Bavaria, vamos a ir recordando las tradiciones de Alemania porque eso es una parte de Alemania que es Bavaria, ¿no? Donde se desarrolla. Muy cerca de Múnich. Muy cerca de Múnich. Y esto se lleva celebrando años y años y años, ¿no? Sí, creo que ya 100 años se celebra todo con la cerveza, con los trajes. 200 años. ¿200? 200 años. 200 años. En Múnich. ¿Cómo empezaría todo esto? ¿Qué sería el gobernador un día, cabrón? No sé, ¿cómo sería la tradición? Estaba una boda. ¿En una boda? Estaba una boda dos años pasado. Y es un rey que he heiratado. ¿Cómo tú das, amor? Yo no sé su historia, pero no. ¿No es que se ha heiratado? Erzähl mal. Bueno, tenía que casarse. Lo han celebrado y así se puso la fiesta cada año. Y aquí sigue. Y bueno, lo divertido es que no nos tengamos que ir a Alemania, sino que todas las personas de aquí, las que viven en Marbella, que son muchas y bueno, pues de todos los países, puedan venir y ver lo que es Octoberfest desde Marbella. ¿Y qué cosa podemos encontrar? Vamos a ver. En la gastronomía es típico la salsicha, pero hay de varios tipos, ¿no? No, las salsichas son diferentes, pero son típicos de Baviera, ¿no? Es una salsicha de boc. ¿Cuál te gusta a ti más? ¿Cuál es tu preferida? Para mí es el roast bratwurst. Es larga, 28 centímetros. Muy larga, muy larga. Y el sabor es muy, muy, muy bueno. ¿Y la tuya, Iri, cuál es tu preferida? Salsicha boc. Me encanta con un poquito de pan con ketchup, perfecto. Perfecto, ¿no? Pero luego también tenías el chucru, que es típico, ¿no? Un pan que es así como una trenza, que también es muy bueno. La rosca, salada. La rosca, salada, muy buena. Se come con mantequilla también, muy buena. Y también los que prefieran el rodillo, este típico también. Lo más típico es la salchicha blanca de Múnich, como esta esa dulce. Y, por supuesto, una fiesta, no puede faltar la música. Vamos a tener acordeón y todo lo divertido. Acordeón, acordeón y keyboard y todo. Qué bien, pues, enhorabuena a toda la organización. Verónica, aunque estaba un poquito de la garganta, que ha estado cantando mucho ayer y antes de ayer. Claro. ¿Cómo han sido los días? ¿Cómo fue el viernes, el sábado? ¿Qué tal se desarrolló la fiesta? Muy bien, mucha gente, sí. Pero hoy se espera mucho más. Hoy se espera esto lleno, porque es herida de la familia. Estaba ocupado el viernes y ayer también. Y hoy es el día de la familia. Yo pienso, ven mucha gente hoy. Claro que sí, pues esperamos que mucha gente venga. Nosotros vamos a dar fe de todo lo que pasa aquí, porque aquí vamos a estar comiendo salchiches, bebiendo cerveza típica alemana, que la hay de diferentes tipos, ¿no? ¿Son tres tipos? ¿Cuántos tipos de cerveza alemana hay? Hay muchas, ¿no? Son muchas. Yo pienso 130. Ah, y otra cosa que no hemos dicho. Cervezas diferentes. ¿Tantas? En cada Alemania, todo el país. Son 120, 130 cervezas diferentes. Diferente. Pues nada, vamos a dar comienzo a ver todo lo que se desarrolla aquí, Iris. Ahí tenemos dos tipos de palana, es el trigo, es muy, no fuerte, pero el sabor es muy fuerte. Y el típico palana, lager, es rubia, también. Vale, pues ahí estaremos brindando. A ver, ¿cómo se dice, Iris, cuando se brinda en alemán? ¿Cuándo se dice? ¿Uno, dos, tres? ¿Y para ver cómo se dice? Se dice ¿Uns, zwoak, zufa? ¿Y uno, dos, tres? Bebido. Uno, dos, tres, bebido. Zufa. Zufa. Vale, luego si brindamos con los amigos, decimos Prost, ¿no? Sí, Prost. Vamos a ir aprendiendo algo alemán también para pecar en la fiesta. Sí. Vale, pues ya con esta pequeña clase de alemán. Con las carras grandes, si podemos tirar de ella, que yo casi que no puedo. Bueno, pues con esta pequeñita clase de alemán nos vamos ya a celebrar los Tobefest, el último día, Día de la Familia, que vendrán muchos papás con niños y todo, a divertirse y a pasárselo bien, aquí en Marbella, en el Fuerte de Nahueli. Muchas gracias y enhorabuena. De nada. Gracias. Bueno, hoy vamos a disculpar a Verónica, que no puede hablar, que está con la garganta fatal, ha trabajado muchísimo, pero ella siempre habla con nosotros, siempre nos saluda, solo le voy a decir hola, hola Verónica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, no? Vale. Bueno, bueno, seguimos hablando con Iri, porque Iri nos hemos hablado de los complementos y las cosas típicas de los sombreros, los tirantes. Cuéntanosle este stand que podemos encontrar. Tenemos jarras, se venden todo, unos gorros, todo muy bonito, todo bien para hacer un poquito de fiesta, para traer la tradición a España, creo que está bien. Vale, entonces esto se puede comprar como un souvenir para ponerlo ahora y llevarlo luego de recuerdo, ¿no, Iri? Sí, claro. Vale, pues estupendo. Tenemos hasta aquí una tienda para hacer shopping también hoy. Venga, pues vamos a seguir brindando con cerveza, gracias. De nada. Que te mejore, Verónica. Hablamos ahora con el señor Gómez, que además es hermano, hermano preferido del padre y tío, el preferido del alcalde de 2G, que lo hemos entrevistado en 2G hace poquito y bueno, ya estuvimos mencionando que esto se iba a desarrollar pues tal día como hoy y aquí estamos puntuales a la cita, hoy aunque sea ya el último día, pero nosotros estamos aquí para dar fe de ello. ¿Qué tal, cómo está mi querido amigo? Muy bien, aquí estamos otra vez colaborando con la familia, que estoy encantado de tener un día con ellos, unos cuantos días con ellos, porque es una familia encantadora y amada, la fiesta es muy bonita. Pues la verdad es que sí que se pasa muy bien, pero fíjate, esto de echar la cerveza siempre lo hablamos y lo vamos a recordar una vez más, para la gente que no lo haya visto en otras ediciones de la cerveza, que esto tiene su truquillo, su trenguili, esto para echarla como a los alemanes les gusta, que ni mucha espuma, ni poca espuma y a un nivel pues perfecto, tiene que estar todo, ¿no? Tiene que ser exacto, porque los alemanes son muy exigentes para esas cosas, ellos quieren la cerveza con un poquito de espuma, sobre 2D o de espuma más o menos, y entonces tienen que echarla todo correcto, si no, ellos no la quieren. ¿Cuánto calculas tú que es la media por otros años, haciendo un cálculo de otros años, cuánto calculas tú que se bebe un alemán, cuántas carras de estas se puede beber un alemán en un día? En un día de fiesta se puede beber 4, 5, 6, según, si es muy grande, hasta 8. No me digas, pero que esto es un litro, ¿esto cuánto así? Sí, sí, esto es un litro. Sí, esto es un litro, que es normalmente la que ellos toman para hacerse, ¿no? Sí, normalmente esta. Como que son hombres, hechos y derechos. Suelen tomar de esta y de la otra de medio litro, pero medio litro se beben 20, vamos. Claro. Bueno, tenemos también la característica de la cerveza alemana, que es un poco diferente a la cerveza que tenemos aquí, ¿no? Y además hay mucha variedad, algunas más fuertes, otras más flojitas. ¿Cuáles son las más usuales que se están utilizando aquí en esta edición? Esta es la paulana normal y paulana baesbía. La paulana baesbía es la de trigo y la otra es de cebada, que es normal. Pero son cervezas muy suavitas que te entras y no te enteras, vamos. Es que esta es más fuerte porque la de trigo es un poco más fuerte, pero es más buena de gusto. Pues estupendo, ahora te veremos tirar la cervecita. Nos tomaremos una contigo para brindar por este Octo Befe 2013, que son ya cuántas ediciones. Por lo menos 10 o 12. Claro, se empezó allí arriba, en el Juan la tan bonito, el Hotel de Juana, que es una maravilla. Y luego pues ha seguido haciendo aquí que paparca y todo, por la verdad que está muy bien. Pero el otro sitio también era un enclave precioso, siendo las castañas, aquello era también inolvidable. Tenemos la gran suerte de tener a aquellos todavía virgen y que por muchos años, que no los tropeen porque aquello es una zona virgen todavía, aquello es muy bonito. Juanar es muy, muy bonito y se come muy bien. Y se come divinamente en ese refugio tan maravilloso y tan exclusivo, porque eso es lo más que lo tenemos aquí, en Marbella, en la costa del Sol. Entre Ojen y Marbella se encuentra el refugio de Juanar, que es una maravilla. Ya mismo estamos cogiendo las castañas. Ahí está, ya tenemos la gran suerte de tener todavía zonas que merecen la pena de cuidar. Bueno, a ver si los alemanes invitan un sistema para hacer cerveza de castaña. Tiene que estar bueno ese invento, veréis, si lo patentamos nosotros. Yo creo que ya eso es mucho patentar. Ya sería mucho, pues vamos a dejarnos entonces de momento. Seguimos con esta, pues venga. Tenemos poco lo que tenemos. Pues es pros. Ok, salud. Bueno, que tenemos aquí ya alguien ya que está probando el chukru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Tú eres alemana o de dónde eres? No, filipinas. ¿Pero te gusta a ti la comida alemana? Sí, claro. Creo que en Filipinas también tenéis comida muy rica, ¿eh? Sí. Sí, ya. ¿Qué es el nombre de Arlen? ¿Qué es el nombre? Brezel. Vamos a ver aquí también otro señor que lleva chukru, ¿no? Chukru es lo que has pedido. ¿Qué has pedido? Chukru, ¿qué es lo que lleva? Chukru y brezel. ¿Y tú llevas dos tipos diferentes? Tres diferentes son salsichas. Este bello, de salsicha de tenera y este de Nürnberg. Pues nada, buen provecho, ¿eh? A seguir la fiesta. Bueno, vamos a ver ahora la parte de la gastronomía que ya hemos visto como están aquí todo el mundo disfrutando de esta exquisita salsicha y de la exquisita cerveza. Y vamos a hablar con los profesionales de la cocina que nos van a decir cómo va el tema gastronómico. Vamos, pasa, bebe conmigo. Vamos a ver cómo va el tema gastronómico. Bueno, aquí nos venimos. Bueno, aquí vemos un pollo que ya está doradito y un rosby. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Un año más con los Tobefest. Sí, 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 me gusta. Bueno, ¿qué se está aquí cociendo? ¿Qué se está asando? Es un cordillo de cerdo y pollo asado. Ya está casi listo, ¿no? Sí. Para comer ya todo, ¿eh? Sí, 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 mucho, mucho. Bueno, pues ya tenemos el pollo y el rodillo en el asador, así que listo ya para comer. ¿Qué más cosas estás haciendo hoy? Ahí está las salsichas. Sí. Salsicha buckwurst. Salsicha con hierbas verdes y una típica salsicha de munchil. Pero está muy larga, ¿eh? ¿Cuánto pide esta salsicha? Para un pezón, tres o cuatro, es normal. Es normal. Sí. Es muy grande. Es una especialidad también de Múnich. Sí. Es con bierlauch. Es un... Son hierbas muy especiales forestales. ¿No? Hierbas forestales. ¿Qué es lo que más consume la gente en esta fiesta? La salsicha, el rodillo, el pollo... Lo que más... No, no, codillos, pollos y salchicha. De todo, de todo. Salchicha de bock, salchicha de bock, salchicha de viena y salchicha blanca. Vamos a mostrar más cosas, porque tienes ahí el chugru, que es típico, que es una col fermentada, Pepe, y vamos a verla, porque esto tiene mucho trabajo, ahí donde lo vemos. Esto hay que hacer un día antes, ¿no? Esto hay que hacer un día antes, ¿no? Para que fermente la col. ¿Cómo va esto? ¿Es una col fermentada? Un col fermentada, con hierbas también un poco. Y... es un poco de cerdo aquí, ¿no? El piel. Ajá, para que le dé más sabor, más jugo. Más sabor. Ajá. ¿Qué bien huele, mafre? Esto huele muy bien. Y ahí tenemos, costiose, la salsicha. Es la salchicha blanca. Que todos lo hemos leído de Alemania, ¿no? Todo esto está traído de Alemania. No, solamente de Múnich. ¿De Múnich? De Múnich. Este. Lo retamos. Es la salchicha, la salchicha viena. Y... Es la salchicha boc. ¡Hala! Esta es la estrella de la salchicha. ¿De dónde está la salchicha? No, el sabor es... son salchichas ahumadas. Ajá, salchicha ahumada. Bueno, pues esquisito todo esto. ¿Qué más tenemos? A ver, cuéntanos, ¿qué más cosas? Ya esto es... ¿Qué tenemos aquí? Descúbrelo. Ensalada de patata. Ajá, esto también tenemos en Málaga también algo parecido. Estilo pavera también. Ajá. Este. ¿Y qué lleva? ¿Verdura, patata? Con pepinos. ¿Verdurita? Y verdurita, sí. Qué buena pinta todo, bueno. Pero no mayonesa. No mayonesa. Ah, no, ¿se utiliza la mayonesa? No mayonesa. En el norte, en el norte de Alemania, se comen ensalada de patatas con mayonesa, pero en el sur no. Estupendo. Estupendo. Bueno, pues ya tenemos toda la gastronomía. Es más buena para la figura. Sí, o sea, es verdad, ¿eh? Porque la verdad que la salsa nos engorda un poquito más. Y bueno, ¿qué tienes ahí en estos cacharros? Y es pastel, pastel de carne. Ah, pastel de carne. Al horno. Al horno, a ver. Uh, qué buena pinta tiene eso. Ah, hombre, cuánto trabajo. Habéis trabajado mucho para esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una especialidad de Múnich también, pastel de carne. Es cerdo, ¿no? Es rebeja ahí cocer, ahí que esté calentito. Sí, pero el sabor es muy bien. Huele, huele, y el sabor es muy especial. Bueno, pues ya está, lista toda la gastronomía, que hemos salido de Bavaria aquí a Barbella. Es una salchicha del aire libre, ¿eh? Es una especialidad de Baviera también. No es ahumado, es en el aire libre, ¿eh? Para conservar. Se hace bien y dura todo el año. Como el pata negra. Y esto, ¿todo el año tenemos ahí? Muy bien. Pues nada, muchas gracias Maufre, qué exquisita gastronomía en Bavaria. Pero no tenemos que ir hasta allí, la comemos aquí, ahora mismo. ¡Gracias! 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 Es hier im goldenen Lamm, drinnen im goldenen Lamm, wenn mein Liesel dann aneinander küsst, dann hau ich alles zack, ja dann hau ich alles zack. Aus ist mit dem Freibier, schreit der Welt und leise zu und noch beim Nachhause winken singen wir im Chor. Schütze Liesel, dreimal hat's gekracht, Schütze Liesel, du hast mir das Glück gebracht. Ach, Schütze Liesel, dafür dank' ich dich, jetzt bin ich der Schützenkönig und du bleibst bei mir. Oh, Rüch, Ull, Haller, Joch, Ull, immer wenn du dich jetzt küssen lässt. Oh, Rüch, Ull, Haller, Joch, Ull, Dink ich an das Schützenkönig. bueno pues vamos a hablar ahora de la parte dulce de la fiesta es importante y es que la pastelería alemana y el pan también fantástico vamos a hablar con la directora empresaria que nos va a hablar de los dulces qué tal tu nombre es nora los de pastelería también si tenemos uno en marbella al lado de parque alameda y antes estuvimos en la cañada de los mejores dulces del mundo mundial bueno bien poco a poco vuelven todos los clientes pero aquí muy bien muy bien bueno resumen que has traído cuánto dulce cuánta variedad de pasteles unos 10 teníamos 10 variedades entre ellas merengue hojadre un poquito de español un poquito alemán después de tanto bebé cerveza de tanto salado dulce luego el dulce nos apetece claro y luego nos va a mirar dime los cortantes esto por ejemplo es típico también es el típico alemán alemán típico de la fiesta muy típico si cada uno lleva un nombre no por ejemplo que nombre como viva españa te quiero luego que tengo más de cerveza una palabrita de cerveza pero tenemos mayoridad más español bueno que ya sabéis y ahora ya terminados todo el fin marbella pero podemos consumir estos exquisitos dulces donde vamos a recordar la dirección donde se pueden comprar en el parque alameda en la avenida puerta del mar número 7 estamos por ahora la pastelería aquí estos dulces buenísimo que no engordan ni nada verdad no esto no es con menos azúcar de verdad que los dulces alemanes o con mucho menos azúcar como de los españoles gracias 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!